Música Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me convocamos de a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Y recuerdo con aquellos paisajes y los te estoy pintando en saltos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando caliente el sol Vivo ayer Vitando el paisaje sabanero Porque ayer Es donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a acompañarme, ven a besarme, ven a acompañarme como aquella tarde Ven a agradecerme como aquella tarde que estuve allá Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias!